Esta es la Nota del Día. Bueno, hay de todo un poquito, ¿no? En el caso desde el viernes a la jornada, en horas de la madrugada de hoy, efectivamente. Así da cuenta de las partes. Y los llamativos sobre el tema de las estafas que continúan, de lo más diversas, ¿no? Tanto en WhatsApp, a través de Facebook, de Home Banking también. Villa Rumipal, por ejemplo, ¿no? En el caso de una estafa, la transferencia de 150.000 pesos. Sí, esto habría sido, a través de Nardir, en Villa Rumipal, como bien lo dices, le hicieron hacer un depósito, perdón, le especializaron la clave de la tarjeta de crédito y le hicieron una transferencia por 150.000 pesos. Las estafas sí han estado a la orden del día, en lo que es el fin de semana. En ese caso, en el caso también de Villa General de Grano, también tuvimos una estafa de similares características también, que se hicieron pasar como defensoría del pueblo y le hicieron hacer una serie de movimientos de dinero, en los cuales terminó perdiendo una buena cantidad. Exacto, dice aquí, más o menos, superando los 800.000, más o menos. Sí, más o menos, bueno. También tiene mucho que ver la gente que se deja llevar con todo esto, o con algunas promesas o algo, pero terminan perdiendo bastante. El embalse también, le hicimos el mismo viernes, tres, también tuvimos otra estafa, a través de una compra por una plataforma digital, de un lavarropa, también, transfirieron 130.000 pesos sin tener resultados después de ni seguimiento del dinero. Sí. ¿Qué se sugiere hacer en este tipo de situaciones o cuáles son, ¿no?, algunas de las cuestiones que puedan llegar a subsanar, bueno, recuperar el dinero, medio complicado, pero encontrar quizás alguna vía, ¿no?, con algún dato, alguna información precisa. Es bastante complejo ese tema, y el poder ubicar los CBU, son los que se aportan a la justicia, de ahí se les da una participación a lo que es delitos complejos o delitos económicos también, pero rara vez están sacando, recuperando algo del dinero, lo que sí suelen hacer es bloquear los CBU, para evitar que sigan estafando gente. Sí, sí, sí. Sí. Luego también, entre las situaciones, un hurto en Santa Rosa. Sí, ahí fue de un local comercial de una raticería, donde habían sustraído desde el interior una mochila. El interior tenía algo de dinero, documentación y algo de mercadería que también que habían sacado del lugar. También se dio con la prevención de una persona, que tenía los elementos, que era la misma empleada del local comercial, a los cuales se recuperó parte de la mercadería y, bueno, quedó a disposición de la fiscalía por la figura de hurto. También se dio la situación de abigiatos, tanto en el Durazno como en Villa del Rique. Sí, bueno, en esto te comento un poquito bien, después de días posteriores hubo otra denuncia también por abigiatos. La gente que reside en las zonas rurales suele juntar un par de animales de denuncia que les van faltando y después bajan y dicen, me faltan tanta cantidad de vacas, tanta cantidad de corderos, tantas cantidades de chanchos. Y de esta forma también, esto porque no saben precisar en qué fecha, pero que les venían faltando animales. En el caso del Durazno, sí es un poco más falleciente corroborar eso porque encontraron parte de dos animales vacunos, o sea que fueron falleciados también en el mismo campo. Eso fue en el Durazno el día viernes. Y en Villa del Rique, ahí en la zona de las sierritas, también estaban faltando tres vacas y una vaquillona ahí que eran animales que tenían en zona de pastura. Los controles de motocicleta en diferentes localidades y a lo largo también de estos tres días, ¿no? También algunos de manera simultánea, ¿cómo ha sido en total? Los controles de motos sí los hemos desarrollado en todos, en los distintos puntos, como sería Embalse, Villa Rumipal, Santa Rosa y Villa General Belgrano, y en total hemos sacado 15 motos en todo el fin de semana. Distintas proporciones en distintos días. Sí. En Villa Rumipal, ya el día siguiente, el sábado, en el barrio Lagos de Calamuchita, hubo un hurto. ¿Se trajeron una mesada de mármol? Sí, sería en una casa en construcción, en una vivienda que es para veranías, sacaron una mesa de mármol y mobiliario como de baño y de cocina, los inodores, las bachas y algunos de esos elementos. Y en Villa Sacanto, también un robo en el barrio Vesavista. También sería una casa de veraneo, en las mismas condiciones. Ingresaron previo a violentar una ventana y se trajeron de ese lugar una garrafa, salían dos garrafas y elementos de cocina, algunos enseres y cubiertos. Y en Villa Sacanto, un siniestro vial. Esto sucedía sobre la ruta, una persona lesionada. Bien, en esto, pasaban tres motos subiendo desde Santa Rosa a Sevilla de Jacanto, una de ellas pierde el control y termina cayéndose en la carpeta asfáltica, pero no tuvo lesiones de consideración esta persona. También se registró un robo en la localidad de Los Reartes. Sí, un hombre de 53 años, oriundo de ahí de Los Reartes, da cuenta de que le ingresan forzando una puerta y les sustraen dinero y un televisor, un notebook y llenas mochiles. En esa mochila metieron cosméticos y algunos otros elementos. Ya adentrándonos en la jornada del domingo, en Santa Rosa de Cala Muchita, el hurto de un vehículo y recupero posterior. Esto sucedía en el barrio Villa Estrada. Claro, ahí nos viene a hacer la denuncia una joven de que a la mañana él había dejado la motocicleta a la noche en el patio de su casa sin ninguna introducción de la vía pública, con las llaves colocadas, tipo 3 de la mañana. Y se montó el operativo y se lo pudo localizar a la moto en la zona del Torreón. También le llevó con la moto una mochila, que también daba la mochila, se recuperó la moto con la mochila y los elementos que le habían sacado. Y un allanamiento positivo con detención en la zona rural Cerro Colorado. Sí, eso fue en la zona del Río de los Sauces. El día anterior, el sábado, había tenido una denuncia por amenazas con armas de fuego entre unas personas que se conocen de la localidad, siguiendo las directivas de la fiscalía, se practicó el allanamiento y se dio con el arma de fuego, el arma de puño que se iba a buscar y dos carabinas más. Y por supuesto quedó detenido quien tenía las armas estas. Sí, sí. Y en el caso también, se registró en Santa Rosa un accidente de tránsito. ¿Esto en qué horario más o menos sucedía sobre la Ruta Provincial 5? Esto ya fue en horario nocturno, ahí el kilómetro 86. Un vehículo, un Fiat Palio, la escuela propietaria es de Villa General Belgrano, perdió el control del vehículo. O sea, lo hace hacia la banquina, tumba y vuelve a quedar en posición normal el vehículo, pero la persona no sufrió ningún tipo de lesión. Por supuesto fue derivada del hospital para los mayores servicios. Claro. Para la jornada de mañana está prevista la presencia del gobernador en nuestra zona, especialmente en Villa General Belgrano, ante la inauguración del edificio del PROA. Seguramente también se implementará todo un operativo de seguridad. Sí, ya hemos estado coordinados con la gente de la municipalidad. Tipo 11 horas hace la inauguración del colegio y después a las 13 vamos a tener una reunión con diversos intendentes, no solo de acá de la región, sino también de Puni, de Santa María. También serán los 45 o 50 mandatarios que se van a congregar para reunirse con el gobernador y sí, eso amerita una operativa. Si bien no hay previsto ningún tipo de manifestación ni nada, pero bueno, le vamos a dar una cobertura para que quede todavía. Sí. Y durante esta semana también dará inicio y se estará desarrollando a lo largo de varios días consecutivos, no solamente en Villa General Belgrano, sino en la cumbrecita y en la zona. Esta carrera internacional, la Valholt, que también seguramente amerita la presencia policial, la coordinación, el tema de tránsito y circulación, que se espera un importante movimiento y más también seguridad para todos los corredores. Sí, sí, tal cual. Eso está coordinado, también está coordinado con el municipio, con los encargados y justamente el miércoles vienen de la dirección general también a terminar de cerrar los recursos que nos vamos a estar necesitando. Que vamos a dar cobertura a todos. Ya está coordinado también con la gente del DOAR, ETAG y los bomberos voluntarios que van a hacer la cobertura de asistencia en el tramo de carrera. Señor, muchísimas gracias por esta comunicación. Y estemos en contacto en lo sucesivo. Que tengas una excelente jornada. Hasta luego. Igualmente. Así conversamos con el director de la departamental Calamuchita, el comisario mayor licenciado Sergio Romera. Esta fue la Nota del Día.